Damn, Mike Cruz, you found this? Gang, manigang, 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 manigang Hey, yo, hablan, critican, pero mi bolsillo está lleno de 100 Si te cruzas palomos, te freno más niggas, manito en mi coro también Hay pene de 30, hay pene de 30, manigas, manigas, que tiran de 100 Me fumo 100 blones, manigas, me monto y peto, me embalo a 100 I don't got 20s, I don't got 50s, manigas, solo tengo 100 We poppin' em hollows, we chillin' with shooters, manigas, y tú dime quién Mujeres con lipo sin donde me equipo, manito, y tu mujer también Fumando en devuelto, a polo de nuevo, manigas, we spinnin' again Me quieren matar, no me pueden llegar, manito, yo no son de na' Ando con capo, tus tigres, susapos, manito, son mentalidad Sippin' that lean, booby got work, I'm just nigga, he pass me a bird I'm never asleep, you creepin' on me, manito, you end up on a shirt Tú sabes que lo que es, manigas, mi coro subimos de nothing, nigga Ahora tamo en el bloque joseando, them hannies, we countin', nigga Dicen que tú eres rabia, you out here, manigas, stop bluffin', nigga Dinero over all these whittles, mi loco, I ain't with that cuffin', nigga Ellos hablan, 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 pero a mí no me conocen bien Estoy puesto pa'l dinero, pero si hay guerra, manito, te he puesto también Llama yo, ve, tienes matralladoras, manito, que tiran de 100 Yo te estoy hablando de vida real, manigas, me dice no game, let's get it Gang, money gang Manigas, manigas, manigas Un beso Manigas, manigas, man withdraw Ha ha se pierde mi Gracias.